Amigos, bienvenidos a este partido, este encuentro entre los que tuvieron salido entre Panteras 3, allá después de la civilización interamericana, el segundo partido de nuestra cartelera de 3, aquí estamos el buen Yomi, el veo, y se terminó el cargo de Panteras 3, una cosa como el topo. Unido, 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 unido. ¡Gracias! 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 ¡Nadie podcasts de México! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aliense a Miguel! ¡Aliense a Miguel! Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. Y regresamos con más acciones del segundo cuarto de la categoría local. En dado caso, despeja el balón. No se equipe, no se equipe. No se equipe, no se equipe, no se equipe. No se equipe, no se equipe, no se equipe. No se equipe, no se equipe. No se equipe, no se equipe, no se equipe. 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 No se equipe. No se equipe, no se equipe. No se equipe, no se equipe. 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!